A ver, el principio de institución económica y social va a invertir 1.027.262, que me faltó aquí. Corresponde a las personas que son beneficiarios el bono del desarrollo humano, de la pensión de adulto mayor, del bono Joaquín Gallegos Lara, que es para las personas con discapacidad, entonces es el monto más elevado que se destina para estos servicios. Y lo tenemos desplazado de la siguiente manera. En la parroquia Asunción se va a invertir 270.600, en la parroquia Urbana de Girón 520.800, en la parroquia San Gerardo 100.800. Es importante reconocer que nosotros también trabajamos con la modalidad de firma de convenios. Es así que con el GAR tenemos firmado convenio de adulto mayor y tenemos también firmado convenio para desarrollo infantil. Los convenios que hemos firmado para este año en desarrollo infantil es de 49.824 dólares y el convenio en adulto mayor es por 19.110 dólares. Tenemos proyectado hacer la entrega de crédito de desarrollo urbano en este año por un monto de 17.000 dólares. El GAR es un millón 27.000, pero hay que considerar que un rubro de más y acerca de los 900.000 dólares se va en lo que es política social, es decir, que se está aplicando en todo el Ecuador y no le veíamos como algo preferente a nuestro cartón. Los montos que estamos mencionando para el cartón Girón no son los mismos que todos los cartones. En nuestra parúquia tenemos personas de la tercera edad y personas con discapacidad que algunas de ellas no están cobrando el bono de desarrollo humano. Sería bueno que usted identifique a estas personas, sus dos nombres, los apellidos, que no saben llegar a nosotros para revisar en el sistema que se tiene. Hubo un problema que una señora no se estaba cobrando el bono ya más de tres meses, ese bono se estaba cobrando directamente y en cualquier tipo. Lastimosamente hay una iglesia en todo lado.